Bueno, tercera parte de mi partida de The Last of Us parte 2 Lo dejamos a las afueras de Seattle En el que creo que va a venir ahora el muro, la parte exterior Creo que es algo que ya hemos visto en los meses previos al lanzamiento No me enrollo más Conecto o reconecto, mejor dicho Que lo he separado un momento El audio de la consola Y nos vamos a vivir nuestra quinta hora de The Last of Us parte 2 Seguiré pronto Lo dejo aquí Es que no No, no, no carburo aún Que esté jugando a The Last of Us parte 2 Supongo que ya se me irá la emoción Ay, tanto, esto ya lo hemos visto Pero claro, esto lo hemos visto sin la presencia de Dina Nos han ocultado a Dina aquí todo el rato A ver, para atrás, que es mi norma número uno Siempre empezar un escenario y echar un ojo atrás Y siempre hay algo Y ahí hay un maletero abierto Sospechoso No falla, si yo a los amiguetes de Naughty Dog no los conozco mucho Mirar para atrás y un maletero abierto es casi sinónimo de premio Uuuh, un martillete Un martillete Un martillete Bueno, pues vamos a ver cómo vamos a ver Unicero y lo dejamos así Ocho balas, no está mal Venga, pues si puedo caminar voy a ir caminando Madre de mía I can believe it Sigo sin poder quedármelo Arriba no habrá nada, ¿no? Parece haber brechas ahí Arriba, en el muro Lo mismo te digo, Ellie Uuuh Esta imagen Ey, ¿qué ha visto Dina? Ah, los cadáveres Eso ya os lo comenté en algún vídeo Análisis de las imágenes Lobo Intrusos, daos por muertos Qué majos Al menos no hay duda de que es aquí ¿Dónde están todos? Si pusieron esa pintada Habrá una forma de entrar Wall WLF Trespases Kill it on site A ver, ¿qué has puesto? Lo último a ver Vale, esto lo habíamos visto Mis promesas al caer la noche eran tan ciertas como los demás Esto es lo de la taza Dice Idaho Falls Esta noche Dina ha pillado tres liebres Su hermana le enseñó a hacer trampas Y le da muy buenos resultados Aún no me ha vuelto el apetito Me obligo a comer Pobrecita Nos está pasando chungo, ¿eh? Twin Falls Hemos encontrado un campamento junto a la autovía principal Si era de Tommy Probablemente solo nos saque Uno o dos días de ventaja Estamos cerca de Boise Boise Boise, ¿no? Dina insiste que demos un rodeo Pero no quiero añadir dos días más al viaje Unos cazadores intentaron emboscarnos Los muy cabrones no tenían nada que hacer Buscábamos suministros y yo miraba a Dina Me sentí muy agradecida De que haya venido La quiero muchísimo Oh, qué bonito Baker City Hemos visto muchos Hemos visto caballos salvajes Estaban asustados Pero Dina les ofrecí un poco de fruta Que habíamos recogido Acabaron siguiéndonos un rato Ojalá hubiera tenido una cámara Nunca la había visto sonorir tanto Durante mediodía no he pensado en los lobos Ni en Joel Ahora me siento culpable por ello Pobrecita No consigo pegar ojo Aún lo veo Con la cabeza Parece que a Dina le pasa algo Creo que se ha resfriado Estoy más tranquila con ella a mi lado Quiero hacer algo por ella Y aquí me hemos encontrado Autocompramento Junto a la autovía No sé si era de Tommy Pero hace un par de semanas Que no vemos a nadie Así que Usemos los dedos Intrusos Daos por muertos ¿Cuántos sois? ¿A cuántos habéis matado? Es lo que Es lo de abajo Aquí lo de la traducción del texto Esto es muy bueno Lo de la traducción del texto Por aquí se refiere ya Va a subir arriba Ya me explicarás Aquí no hay nada ¿Lo veis? No deja de ser un mundo Cerrado Lineal Pero es mucho más amplio Es mucho más abierto Y te da la sensación De poder estar De poder escoger Pero es simplemente eso Es una sensación Me alcaba ahí No te haga daño ¿Te puedes meter debajo De cualquier vehículo? No, debajo de este no Ah, bueno, claro Porque tiene unos bajos Demasiado bajos Esto me recuerda A la empresa esta De transporte UPS ¿Puede ser? Ah, mira Ahora se pueden activar Ahora se ha activado El comentario Chungo de cojones Pero estos tienen mucho tiempo ya Porque Está el hueso Está el hueso suelto Están los huesos sueltos Bueno, pues supongo Que tendremos que vivir por aquí Ah, vale Que centro es explorable Pensaba que era un 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 Esto cerrado Una zona cerrada Monitoring zone Pues vamos a tener que subir, ¿no? No hay nada Un cajón Un cajón En el que Sorpresa No hay nada ¿Ese cajón se abre? No Eh, documento Cuando llegues a la puerta Busca a un soldado Que se llama Kiran Dile que yo te envío Dale el kilo Y te dejará pasar Al otro lado del muro Mucha suerte ¿El kilo de qué? ¿El kilo de amor? Para la puchaca Y a ver Aquí no va a haber Nada Dadme algo Cabrones Y aquí va a haber Nada Triple nada Como se nota Cuando piso cristales Eso ya ha pasado En el primer De las tofas, ¿no? Por aquí Se acrecenta Pues no hay nada Aquí ¿Y arriba? Se puede subir arriba, ¿no? Sí Se puede subir ¿Esto qué es? ¿Una especie de antena para bolita? No, no hay nada No hay nada Bueno, pues vamos a intentar Repetir En la zona de al lado Seatel Quarantine zone Main gate Aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber algo Sí, bueno Unas partes Usa las partes Eso ya lo sé Eso ya lo sé I know I know it ¿Qué es esto? ¿Departamentos? Son jaulas Celdas de detención Jaulas También las había en Boston Departamentos, ¿eh? Muy bien Fantástico, ¿eh? Departamentos Son jaulas Para los prisioneros Un ratito por aquí Aquí tampoco hay nada Bueno, a ver, claro Que va a haber en las aulas, ¿no? Ahí no se puede agachar uno Bueno, a ver Vamos a ver Aquí ¿Se puede pasar por ahí debajo? Sí Se puede pasar por aquí debajo ¡Oh! Y por debajo ¡Oh! Vale Hay que coger la costumbre De observar siempre Debajo de todos los camiones No sea que vayamos a encontrar algo ¿Y por ahí puedo pasar? ¡Hostia, sí! ¡Sí que cae! ¡Buah! ¡Buah! A ver Si estás agachado del todo Y te levantas Y mantienes pulsado la redonda Vale Te levantas del todo Ok Me gusta I like this Otra vez dentro Tú, Dinan No echas mucha ayuda, ¿eh? ¿Aquí hay algo? No No hay cajones Aquí por no abrirse No se abren ni los cajones Calla, uno ¿Tienes algo? No hay donde elegir Nada ¡Nada! ¡Fantástico! Papel Documento ¡Ah! Vale Esto estaba en el primero también Las fases de infectados Fases de la infección de cedra Infectados fase 1 El córtex se ha apoderado De las funciones motoras De la víctima Rápidos y ágiles Los infectados de fase 1 Generalmente van en grupo No dejas que te rodeen Fase 2 Utiliza el entorno Para esconderse Y emboscar a sus víctimas A menudo los planquean Y atacan por detrás Y acércate con precaución Y mantén los ojos bien abiertos 3 Completamente ciego Pero con un oído muy fino Utiliza la ecolocalización Para buscar a su presa Mantén la distancia Los infectados de fase 3 Se distinguen por sus feroces ataques Y pueden ser extremadamente letales 4 Extraña pero peligrosa evolución Del infectado fase 3 Es increíblemente fuerte Y capaz de lanzar proyectiles de ácido Evítalos a menos Que haya otra alternativa Vale Corredor Acechador Clicker O chasqueador Y Hinchado Los que conocemos Ahí veis las fotos Corredor Acechador Chasqueador Hinchado Y los nuevos Pues aquí no hay nada Aquí no hay nada Y aquí tampoco parece Pues que hacemos Si tenemos que subir Por ahí arriba Dame una idea Dame algo Dina Sé útil A ver si tenemos que llegar Allí Aquí hay una estructura previa Hay unas escaleras Vale 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 Escaleras Escaleras Vale Pero Para llegar a las escaleras Hay que subir a esa plataforma De aquí arriba Y para llegar a esa plataforma De aquí arriba Vale Hay que ir A las celdas Vale Aquí A las celdas Vale Pero hay que saltar Vale Arriba ¿Tienes algo? Pues sí Unas escaleras Tengo una escalera Dina Ayúdame Vale Venga para arriba Yo vigilo Mira si puedes abrir la puerta Desde el otro lado Muy bien Miren el aire Como sopla Nada ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Saltar ahí delante? Pues la pared La pared ¿No? Bueno Es igual Tanto monta Mota tanto Porque luego tengo que pasar Por el otro lado seguro Porque ahí no llego Ahí no llego Menos mal Que no tengo vértigo Ahí no llego Ni de coña Tengo que pasar por ahí Que me he visto Me he visto en el suelo Hola Dina Me tiro y me coges ¿Vale? Venga va Que quiero entrar en Seattle Va caminando como Porque estoy moviendo Porque estoy moviendo muy lentamente El stick Y va caminando Vamos Pasito a pasito Vale Para abajo Para abajo Mirando Uy este no me gusta Este salto no me gusta Este salto no me gusta Subete Subete Que se cae Que se cae Que se cae Vale la entrada Típica de una zona de cuarentena Esto es Seattle Esto es Seattle No hace gracia La animación Que me caigo Y esos cabrones No hay nadie Es verdad Si hubiera ido a alguien Nos hubieran escuchado Dejando fuera Como mínimo En este juego Se pueden leer los carteles Que en el primer de las tofases La versión de Playstation 3 Y algunos carteles de Playstation 4 No se leían Por la baja resolución Vale Escaleras por aquí Pero He visto unas escaleras aquí Antes de bajar Subir Aquí arriba tiene que haber algo O arma O O algo escondido Una vista Una anotación Mira el caballete Con dina ¿Veis? No falla Trapo Partes Ah y un crómetro Genial Chessmaster Bueno Este debe tener La inteligencia Nombre real Caleb Sopos Inteligencia 100 Fuerza 40 Afiliación ninguna Tras un encuentro Con el héroe Multidimensional Tesseractor El genio criminal Caleb Sopos Era capaz de ver Todos los posibles resultados De sus decisiones Antes de tomarlas Se apodó a sí mismo Chessmaster Debido a su nueva habilidad Para ver decenas De movimientos Por delante En el ajedrez Pero un poder así Tiene un coste Aunque ganó una fortuna Ayudando a otros criminales A dar el golpe Ver todos los resultados posibles Le sumió en un mar de dudas Incapaz de usar su poder Para enriquecerse Se ve forzado A depender de los demás Para que tomen decisiones Por el Joder Pues vaya Es un villano Pues vaya super poder A ver Voy a poner el móvil Vaya super no poder Con cuatro manos Jugando al ajedrez Vale Eh, mira Ah, aquí había chicha Aquí había chicha Zelda Cuando tu unidad Tome la puerta Ábrela Y coordínate Con la unidad de John Tenemos topos listos En la línea de los refugiados No quiero ningún Superviviente de Cedra En cuanto tengas El control de la zona Ofrece a los refugiados Entrar A cambio de Lealtad a los lobos Larga sea tu supervivencia Isaac O sea Reclutaban gente Pero Todo lo que fuera de Cedra O sospecharan que fuera de Cedra Puerta Viento Viento A ver que me voy a encontrar ahí Pues más Módulos Vamos a ir por ahí I can't believe it ¿Y trabajar como lo hago? No me sale ningún botón Supongo que acercándome Usando L1 Vas más rápido bajando Y aquí lo mismo Yo con cuidado Porque si Muy bien Fantástico El instampándose O sea La acción de la escalera Funciona cuando Que he hecho mal Ahora no sé si Todo lo que había arriba Lo he recogido Ya está recogido Que he hecho mal Pobrecita Vaya guardazos Se ha pegado Vale En las partes Los coleccionables Quedan cogidos Pero las partes no Bueno Ahora voy a ir con cuidado Con extremo cuidado No quiero ver a Ellie Otra vez estampada Venga ¿Qué? ¿Coges la escalera? No Menos mal Ahora la ha cogido Me veía con Ellie ahí Para bajar De una escalera Ah, redonda Vale Como sonaba Cerrado A eco A 33 Los años de Cristo Yo ya estoy en Seattle Tú Dina No lo sé Yo ya estoy en Seattle Dentro De la ciudad Yo ya os lo digo Si no os gusta mi forma de jugar Porque soy lento Porque miro cada rincón Lo lamento Es mi forma de jugar Si os gusta bien Y si no Teniendo en cuenta el éxito De este videojuego Tenéis 30.000 millones De canales de YouTube Para poder echar un ojo Eh Ladrillo O botella Mira el ladrillo Donde está El suelo La botella La botella está arriba A ver si Porque Las botellas molan ¿Qué llevo ahora? No llevo nada ¿Qué hago? Venga La botella ya ha llevado Cojo ladrillo Venga ¿Estáis contentos? Los del team ladrillo ¿Estáis contentos? Mira ahí hay otro Venga Avancemos No podía ser tan fácil Obvio ¿Cómo iba a funcionar? Vale Pues Esto irá con Mira aquí Un sistema automático Vale ¿Cómo te enciendo? ¿Cómo Eli? Rompe los cristales Con ladrillos Botellas Balas Ataques Cuerpo a cuerpo Vale ¿Por qué hay que meterse Aquí dentro? Obvio Entonces Vale Vamos a usar el ladrillo Supongo que sin apuntar Me he cargado Dos ladrillos El de aquí Y el de allí Esto da premio ¿No? Esto es un Un strike No Pero algo parecido Mira cómo se cargan Los cristales sobrantes De arriba Venga Vamos a abrir la puerta Quitas el seguro Y se abre Muy bien Eso sí Ha costado dos cristales A ver aquí ¿Qué hay? Si hay algo Claro Un cajón En el que Ah, vale Hay algo Es decir No hay nada ¿Eh? Me pregunto Cuando habrán escrito esto Main gate Puerta principal 0512 North 0 Que son como Acumulación de recursos O Se avecina una operación importante Isaac quiere Que recolectemos los suministros Deben ser números Correspondentes La base Serevena Suministro Ya es algo Recolectemos los suministros Que quedan en el centro de la ciudad Coge la gasolina que haya En el garaje de los juzgados La cúpula Y llévala Al refugio De la base Del Serevena La base Del Serevena No me entero de una mierda Se supone que Tiene que ser así Vale Vale Rutas de los lobos Supongo No, esto no creo que sea Cedra Hay 13 zonas Hay algo más Un portátil Hay algo más aquí Un cajón ¿En el qué? ¡No hay nada! Ya me sale a mí Oh, unos auriculares Eli Estarían bien, eh Para tus wallmans A ver Vamos al otro lado Aquí no hay nada Se puede meter uno debajo No, aquí no No tiene ningún sentido Ah, vale Ahí está el generador A ver cómo me aclaré Mierda, me he empanado Ahora 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 sí Llevar Por aquí Niña, ten cuidado Vale Asustado Ahora sí Ay, me he quedado sin Ahí Ahora sí que estoy contento Tengo botella Hola Hola, ¿qué tal? ¿Todo va bien? Una cheeseburger, por favor ¿Qué ha sido eso? He abierto esa puerta Ahora a ver si abro esta Bueno Creemos en ti Gracias ¿Qué creemos? Bien Tú y el caballo ¿El caballo también cree en Eli? No empecéis con los errores de traducción Que me voy A tirar Por un puente Grit de dos Horas de la Del trope de queda O de Vale, como que hay que repetir lo mismo aquí al lado A ver lo que hay por aquí dentro Pero bueno, aquí la puerta está abierta No entry Unless autorizado Pues sí, estoy autorizado Por mi santo papo No va What a surprise Y aquí No hay nada What a Fucking surprise Nunca hay nada Ahí teóricamente vamos con el caballo, ¿no? A ver, a ver Qué es lo que vamos a ver Lo que para Una persona normal Que no tenga mucha estima por el juego Es un escenario más Para mí es Mucho bien Eh, ahí Ah, vale Falta corriente Lo mismo que en el otro lado Falta corriente Vamos a ver dónde hay por aquí un generador No quiero lo delillo No, está cerrado A ver cómo leches a hacer Dentro de ahí Calla usted, señorita Cómo leches a hacer Dentro de ahí Ahí Ah, por dentro Hay un cristal Ah, vale Hay un cristal aquí Con el martillo mejor Y no se gasta el martillo Creo, ¿no? Por usarlo así No creo que se gaste No haces ningún comentario Mejor Ahora que se me había pasado la sensible Como decía Como visitemos todo esto Vamos a flipar Lo que hemos visto antes Starfire Kids Vale, pues a ver qué hay aquí Antes de nada Desbloquear la puerta Y a subir Piezas, piezas Castillitas Un cuarto de alcohol Los suplementos de pertenecer A perder nuevas habilidades Pulsa para ver 25 y tengo No, esta tiene que ser gratis Supongo No, ya la he prendido No, pues me faltan Me faltan tres No la he aprendido No hay nada No me dejo nada aquí Ya, ¿no? Si baja un poquito más rápido Sin grandes milagros Pero baja más rápido A ver No he encontrado Ningún generador Por lo tanto Deduzco que voy a tener que desenchufar aquel Y pasarlo al otro lado ¿Todo bien por aquí? Eh, ¿qué pasa? Hay un interruptor para la puerta Pero no hay corriente ¿Cómo abriste la otra puerta? Con un generador Que está en el otro lado ¿Y servirá para el otro interruptor? Ni idea Voy a ver ¿Qué tal se lo comprueba, Sally? Ahí Ese cerebrito Porque no creo que se cierre la puerta Antes de desenchufarla Corriendo Ah, como coge Dios mío, como se tensa la cuerda No, claro Ahí no llega ni de coña Dios mío, como va recogiendo la cuerda No me jodáis Esto es buenísimo Vaya sacada de rabo Ya tiramos la cuerda En otro lado Mira cómo se tensa Ah No Ahora si paso sin tocar La traspasará Lo que pasaría En 30.000 millones de videojuegos Que traspasaría la cuerda Aquí no Aquí se le queda Y te la llevas Si no te agachas Te la llevas Brutal Brutal Me imagino que la cuerda Mira, se pasa la cuerda por arriba Esto ya lo hacía en Nathan Drake En Uncharted 4 Lo del pasarse la cuerda Depende del movimiento que hagas A lo mejor traspasa un poco el cuerpo Pero a ver Ya está súper logrado esto Llega justito Llega justito Ahí no te has rampado Vale Llega justito para que quede tensa Vale Vamos a ver ahora Ya hay lucecitas Si Venga Open Open Eh, eh El código PIN Puerta principal Main gate Ah Contraseña Ah Es lo de la nota de antes No eran recursos Eran Códigos de puertas de control Si lo dice el título West Vale, ostras Pues Vamos a tener puertas que encontrar luego Main gate 0512 Que bueno Que bueno 0512 2 Joder, que rápido que ha subido la puerta Bien hecho Maldición Que rápido ha subido Que rápido ha subido Que rápido ha bajado Que rápido ha subido Y que rápido ha bajado Se me escucha bien, ¿no? Si Se me ha quitado el micrófono de corbata Y me he puesto el El micrófono de De toda la puñetera vida Muy bien Yo creo que aquí hemos hecho limpio, ¿eh? A ver, a ver, a ver La gastrón Dice Que hay un refugio de lobos En un lugar llamado Base Serebina Serebina ¿La buscamos? ¿Quién? Seguimos con nuestro primer lobo Le hacemos hablar Y vamos Vamos Estamos En 7 Buah, las calles Las calles Las calles De Seattle Para el sur Hacia allí Hacia allí Para el norte Que hay aquí Nada No hay nada Pedazo de zona de cuarentena Parece gigante Si realmente ocupa toda la ciudad No hay nada En esos espejos No En esos estales No se rondan No Es que no me quiero dejar Nada Quiero disfrutar del escenario Palmo A puto palmo Columbia Street South Y la interés total 5 El agua Mira el agua El Serebina Ah Esto lo vimos en el State of Play Tiene que ser ahí Ah El Gate El Gate East 2 También lo vimos en el State of Play Busquemos un modo de pasar Esta La puerta del puta Fedra Muy creativo Fuck Fedra No se anda con rodeos Vamos a acercarnos Y a evaluarlo La puerta del puto Fedra Si en Boston te cogían Pintando en la pared Te pegaban la paliza De tu vida O peor Que fiesta La cuarentena Fuck Fedra Puta Fedra Puerta este 2 Aquí tiene que tener la contraseña Para poder Para poder entrar Pero claro Imagino que ¿Sabes el código? Hay muchos en la nota que encontré Pues busca Consultalo Antes de poner Pero Necesitamos Energía Para activarla Claro Este 2 Sí 5, 3, 4, 5 Y la energía Bueno Está enchufado A lo mejor Solo hay que encender El El generador A seguir el cable Vale Ahí delante A ver Antes de Antes de ir allí Quiero mirar si hay cositas por aquí Hay cositas Hay cositas No hay cositas No nothing Un cajón Un cajón Un cajón ¿Qué? Hay una nota Censo de la zona de cuarentena de Seattle Junio 20 Admitidos 5 rechazados 10 expulsados Julio 17 8 11 Agosto 11 12 14 Septiembre 5 11 16 Bueno Bajo los admitidos Bueno Por algo será Octubre 0 30 32 Noviembre 0 28 35 Guau Los están echando 0 15 50 0 9 40 Los estaban echando a todos Rechazados y expulsados Sargento Ward Debido a las reiteradas interrupciones de nuestras líneas de suministros por parte de los lobos Este es un mensaje de Fedra Así como los ataques de infectados y plagas de espora Seguimos sin llegar a las cuotas semanales de distribución de comida Que nadie entre en la ciudad a esta nueva orden Para facilitar las cosas con la falta de comida Debemos reforzar la búsqueda y la expulsión de criminales Ahora todos los crímenes de clase 2 son motivo de expulsión Se nos agota el tiempo Teniente Torres Vale Teniente Torres es de Fedra Ahí lo veis For official use only Federal disaster response agency Vale Sí, vale Todos los que habían aquí Si los vais echando Amigos vuestros no van a ser Vale Vale, si me quedo a esperar el bus No creo que venga Y a ver Antes de accionar esto Ahí puede haber algo No tiene pinta No No, un dispensador de prensa No Ahí tampoco hay nada Claro Esta es la típica zona En la que pasas con el caballo Saltas y ya no miras para atrás Porque te distraen con la cinemática O con la acción que hay ahí Y podría haber habido ahí El típico recurso Escondido debajo De la diferencia de nivel Wolf Aquí tampoco hay nada Vale, pues vamos a por el generador Vamos a generar Cositas Vale, se está enchufado Y aquí detrás Vale, allá va No hay gasopas No hay gasopas No hay gasopas No hay gasopas Maldita sea ¿Qué hacemos ahora? Pues buscar gasopas La nota ¿Qué? Según la nota Hay gasolina en el aparcamiento de los juzgados Y en la cúpula Muy bien Aparcamiento de los juzgados y cúpula ¿Cuál es el plan para encontrar estos sitios? Damos una vuelta A ver qué vemos ¿Crees que Tommy vino por aquí? Seguro Pues damos una vuelta A ver qué encontramos Aquí No encontramos nada Y eso está cerrado La cabina esa, digo Aquí tampoco vamos a ver nada ¿Aquí hay algo? Coches No, coches Nada Un coche por ahí ¿Aquí puede haber algo? No ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo que se viene! ¡Lo que se viene ya los! ¡Oh! ¡Lo que se viene! Claro, los edificios ¡Oh! Los edificios Vale ¿Dónde estamos? El santuario Diría que Por aquí ¡Oh! Esto es Lost Legacy Total Esto es Lost Legacy Total Lo pillaron de Lost Legacy El mapa interactivo en directo Vale Fag Fedra Gate La puerta de puta Fedra Arriba Donde pone WLF Debe ser lo de Serevena Y ahora pues toca investigar todo lo demás Tiene pinta de que esto se ha abierto ¿No? ¿Qué coño ha pasado aquí fuera? Tiene pinta de que el ejército bombardeó este sitio ¿Y por qué? A veces bombardeaban áreas de la ciudad que estaban llenas de infectados o de rebeldes Un poco excesivos Un poco excesivo Un poco excesivo Un poco excesivo Bueno Solía funcionar Con infectados o con rebeldes Con ambos Mierda Tienes suerte De no haber crecido en una cuarentena Empiezo a darme cuenta No sé qué habría sido de mí Lo más seguro es que fuera otro soldado de mierda Qué va No te veo aceptando órdenes de nadie Sí Bien visto Debo decir que Esperaba que la zona de cuarentena de Seattle estuviera más Más llena Sí Quizás se oculten todos en el Serevena ¿Tú cuántos globos crees que habrá? Bueno Al menos ocho Y ni uno más, con suerte Nos irá bien Sigamos alerta Cojamos lo que podamos Y ahí hay una cosa que coger ¿Qué tenemos aquí? Un bolso Una mochila Colin Me ha llegado otro rumor De que nunca ¿Qué es? Dice que hay suministros en un banco Deberíamos comprobarlo Banco de Westlake Si no fuera verdad Si eso fuera verdad Habría suministros antes del brote Propongo intentarlo Si ahí dentro hay suficientes armas Conozco a gente que nos cambiaría Por un salvoconducto Fuera desde infierno Querían salir de la zona de cuarentena Venga tío No tengo hubos de meterme ahí solo Aaron ¿Y dónde está el banco? Eli, enséñamelo Vale, está al lado Está al lado Caballito Horse, horse, horse Horse, horse, horse Caballo ¡La cúpula! La cúpula Esto te imagino que es la cúpula Por el tema de lo de la... Creo que a Simmer le pasa algo ¿Qué? ¿Por qué lo dices? ¿Tiene una tos de caballo? ¡Ah! Madre mía Venga, esa era buena Sí Esto es el santuario Santuario de la vida real Supongo que esto se referirá Un poco la cúpula Por precisamente La cúpula El santuario Ah, está bajo el control de Fedra O está bajo el control de Fedra Pero aquí sí van a meter los lobos A hacer sus historias A hacer sus historias Sectarias Mira el banco ¿Veis? No tiene pérdida West Lake Bank Mira el cartel Debe de ser el banco Lo exploramos Tú mandas No exploramos Pero la entrada No es muy a la hueña Está todo como Un poco torcido ¿No? ¿Te has mojado, Eli? ¿Esto mola? En plan Ay madre Se nos va a caer la casa encima Tranquila Debe de llevar años así No va a venirse abajo ahora Creo No me mola Esperemos Si no se va a un pimiento ¿Hay el bus del exterior? Mierda ¿Quieres las ganas y más? Tampalas Llevan Antibalas ¿Que los chascadores llevan chaleto antibalas? Venga No me jodas No me jodas ¿Qué pasa? No me jodas Agungo Yo Lo tomar Esto No me jodas ¿Qué pasa? ¡Qué tensión! Lo que es que los putos corredores están ahí dando vueltas, esos me ven. ¿Y si pasamos de él? Si puedo paso, porque está muy activo. ¿Si puedo paso? ¿Aquí hay algo? Esto tiene pinta de ser una zona opcional. Rollo Lost Legacy, que podías ir a descubrir puzzles y tal. Pero que es totalmente opcional. Puedes ir a por la historia. ¡Oh! Hay un corredor. Pues a la más mínima que se me ponga a tiro, me cargo el chasqueador y me voy a por el corredor que está aletargado. Se me tiene que poner a tiro el chasqueador. ¡Ah! 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 Que no quiero gastarlo en munición. ¡Ah! 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 Bueno, he gastado lo mínimo. He gastado lo mínimo. He gastado lo mínimo. Ya están todos. Dios. Ha hecho lo de amartillar el arma. Hemos encontrado el banco. Me ha parecido que ha hecho lo de amartillar el arma. No parecen soldados. Ya... No sé. A ver si lo vuelve a hacer. Juraría que he visto lo de amartillar el arma. Bueno, si no, ha quedado grabado. O sea... De ahí no me va a salir. Madre mía. A ver, ¿puedo crear un botiquín o un cóctel? Bueno, aún tengo capacidad para aguantar suministros. Cuando no pueda recoger más suministros, entonces ya me lo pensaré. A ver, aquí ya tiene que haber un premio interesante, ¿eh? Porque después de lo que estoy sufriendo para llegar al objetivo... Venga, hazlo de amartillar el arma, Eli. Supongo que lo hará después de un tiro. A ver... Aquí no había nada, ¿no? Pero bueno, habernos ventilado cinco infectados y solo haber gastado dos balas... No está nada mal, ¿eh? Safe Deposits. Lockers. Vamos, la caja fuerte. Caja. 60-23-03. ¿Qué películas veis? Ladrones surferos. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. La caja fuerte. Hay 60... Lo acabo de ver ahora. 60-03-20, no sé qué. 60-23-06. 60-23-06. 60-23-06. 60-23-16. No se ve que has hecho las cosas bien y que funciona No se ha pagado Venga, a ver, ahora aquí Un montón de dinero que no sirve de nada En ese mundo no sirve de nada ¡Uuuh! Pero sí que sirve esto Una escopetita Que la última vez que la usó fue para reventarse La puta cabeza Fijaos, la escopeta está ahí Tiro en la cabeza, toda la sangre En el techo tiene que haber algo No llegó al techo Una escopetita muy molona Gracias, tío De nada Escopeta de bombeo Nice Mira, el dinero, todo esto y uno de dinero Mira cuánto dinero Una bolsa llena A la mierda Si estuviéramos en el viejo mundo Uff, millonarias Ni siquiera debería estar aquí Todo es culpa del puto Neal Dijo que la policía estaría demasiado ocupada con tanto enfermo suelto Dijo que sería coser y cantar Y claro, se presentaron esos malditos cabrones Y todo se fue a la mierda Le quité a Kyle uno de encima Y por poco pierdo el brazo con tantos mordiscos Y luego van los míos y me encierran aquí La poli llegará enseguida Me aseguraré de que mis amigos caigan conmigo Que salga en los periódicos y en la televisión Kyle Peters Leon Travis Y Neil Grant Son unos cobardes de mierda Joder, qué sensación más extraña Estoy sudando como un pollo La zona de mordedura está roja y negra Se me va la cabeza Mierda, si es como pasa Me estoy convirtiendo en uno de ellos A la mierda Si voy a palmarla Lo haré como un hombre Y la manía que tiene la gente De escribir notas O grabar audios de voz Cuando te estás muriendo Money, money, money No hay nada más, ¿para qué? No sé para qué me hago ilusiones Ah no, es que aquí hay algo Un documento Genial ¡No! ¡El anillo de Drake! ¡El anillo de Nathan Drake! ¡Sigparvis Magna! No juguéis con mis feelings Sí, me ha dado un vuelco al corazón Me ha dado un vuelco al puto corazón ¡El anillo de Nathan Drake! ¡Fuah! ¡Fuah! Porque no tengo un... Un electrocardiograma Porque si no hubierais visto el sobresalto que me he llevado ¡Qué cabrones! No hay ninguna caja más Dos Dos Pero bueno Ya ha merecido la pena Solo por el tema del anillo Ya ha merecido la puta pena Venga Venga Se lo bajamos, ¿no? Ya no Creo que haya nada más Por aquí ¡Pesaos! Esto les van a dar por culo Lo que quería evitar gastarle escopetazo Bien, Dina, bien Quería evitar usarle el escopetazo Tirando una botella ahí Y pillándolo por la espalda Y va y se gira El hijo de Satán Que lo he dejado bien reventadito Comunicación completada Vale, ¿veis? Ostras, pues como cada edificio O sea, una ubicación Esto me gusta Pero a la vez Me genera una sensación contradictoria Porque me gusta Porque se aplican cosas Que han tenido éxito en otros juegos Como en los Legacy Que es meter un mundo medio abierto En el que haya zonas a explorar Y que lo puedes hacer si quieres Y si no, no Me gusta Me gusta, pero no me gusta Porque lo puedes hacer si quieres Pero si no, no Pero si tienes un puto síndrome Síndrome de querer hacerlo todo De querer dejar el mapa Que es lo que me sucede a mí Que yo hasta que no lo tengo todo limpio No avanzo A lo mejor aquí te puedes tirar un montón de rato Y te corta el ritmo de la experiencia Pero a ver, eso es culpa tuya Es culpa tuya De que te gusta jugar de una manera o de otra O sea, yo podría perfectamente haber sudado de ir aquí Y ir directamente a las zonas a las que tenía que ir Y no ir al banco, ¿no? Me gusta Pero también me genera una sensación de... Pero insisto Es cosa mía Lo hago porque quiero Si vivieras en el viejo mundo ¿Qué te comprarías con esto? No lo sé Quizá una granja Pero... Eso podrías tenerlo ahora Vale ¿Qué comprarías tú? Una lanzadera espacial Ah, es verdad Tu rollo del espacio Oye Eso es mejor que una granja Una granja es mucho más práctica Y al eco Oh Que aburrido Tu rollo espacial Sigue gustándole a Ellie el tema del espacio ¿No? Vamos Qué locura de sitio Pero ahora tenemos una escopeta ¿Sí? Eso sí No está tan mal Y el anillo de Sion Francis Drake Vamos a buscar esa gasolina A ver Antes de nada vamos a cotillar Por aquí ya hemos visto todo lo que podíamos ver, ¿no? Sí, por ahí ya hemos venido Vamos por aquí, a ver Que insisto que es el puto de Last of Us parte 2 Que no soy consciente aún de ello Este cruce de autopistas en la vida real existe, ¿eh? Existe en la vida real este cruce de autopistas y el edificio ese de ahí Todos estos edificios son recreaciones reales Ya lo hemos mostrado en algún vídeo de curiosidades O de análisis de imágenes A ver si aquí hay algo Esto me suena Esto es lo de la demo del State of Play Bueno, lo del gameplay del State of Play Aquí arriba hay algo Pero no puedes Creo que por aquí abajo no puedes subir Tienes que Usar el camión de bomberos y la cuerda que pueda haber ahí Se caería Se cayó la estructura de la autopista A ver, ya que estamos abajo Vamos a mirar por aquí a ver si hay algo ¡Oh! ¡El artwork! ¡El artwork! ¡El artwork de las cataratas dentro de la ciudad! ¿En serio? Esto es mucho para mí Todo lo que he ido mamando durante tiempo Artworks Yo creo ahora Las man Fascist Fascistas Me has apuntado, Eli ¿Qué hay aquí? ¿Cómo camina? Por el agua Joderos Los de Cedra En un camión de racionamiento No acabó No acabó No acabó uno bien No acabó uno bien Todo está en orden Estamos Estaremos esperando En cuanto interceptemos el convoy Y apresamos a los oficiales De Cedra Podrás abandonar tu puesto Y honesta a nosotros Vale Los lobos Iban admitiendo a gente Según Les hacían favores a ellos Soy consciente de los riesgos De esta operación Y que han estado viviendo Con miedo a que te descubran ¡Ah, no! Era un Cedra Un convertido Tiene estado Apercibamos Tenergamos esta causa ¡Ah! Uno de los lobos Introducido en Cedra Isaac Debe ser un líder De los lobos Bajamos esto de aquí Bajamos esto de acá ¡Qué cabrones! Tenían infiltrados ¿Qué has apuntado? ¿Vale? Indicación completada Si aquí había poca cosa Vale ¿Cómo se enoja la ropa? ¿Y te agachas? ¡Pum! ¿Se pondrá nadar aquí? No, no sé Suficientemente Estoy duchando Venga va Ya hemos hecho bastante Un tonto Fijaos la corriente del agua Cómo provoca Que la ondulación Vaya hacia abajo Vale, a ver Hemos hecho De ir a mirarlo del medio Vale A mirarlo del medio Para poder pillar Esos suministros Que hay en el En esa parte De la autopista caída Pero hay que subir Para arriba Bueno, super Wow Mira el edificio El edificio cuadrado ese Vale Eso está Contraste cable Pero supongo Que desde ahí Puede saltar Aquí le dieron Lo suyo Al ejército Lobos Estos no se andan Con bromas Uff Sí, la verdad Es genial Los impactos de bala Pero tiene que pintar Que por aquí abajo Se puede pasar Bueno Un cuarto de alcohol Menos da Nada Uno de cedra más Cayeron como moscas Cayeron como moscas Estos de cedra Cayeron como moscas Vamos Vamos a recoger Esos suministros Nunca me acuerdo De mantener pulsado Para subirme del todo Para levantarme del todo Es fácil No te preocupes Llevo la preocupación En la sangre Pues sí Era fácil Otro amigo aquí Ya tienes tiempo Y salto me la meto Aquí hay una Hmm Es una delicia Uff Vamos allá Pedazo de hacha Que se va a venir Hacha o martillo Uy, el martillo Lo tengo ya tritando Hacha, hacha Vaya regalito Y aquí ya solo está Lo de la cuerda La cuerda roja aquí Yo la recordaba De el S2 Play La recordaba amarilla No sé por qué Aquí le vamos a ver Bueno, no va para tanto Vale, mantén el R1 Y para adelante Y para atrás, vale Para atrás Para adelante Para atrás Y para adelante Ahora salto Bien Vale Muy buena Ya voy Venga usted para acá Fijaos en el viento Como afecta A la hierba del escenario La vegetación Venga Pastillas Un libro Los manuales de entrenamiento Uy, vale Interesante Día de supervivencia Para mejorar Para la mayoría silenciosa Uy Sigilo, sigilo Eh, eh Sigilo, sigilo Eh, eh Vale 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 Fabrican una mejora Para tomar Cuerpo Para recuperar Toda la durabilidad Y aumenta mucho Vale, eso me interesa Vale, ya está Ya ha gastado todo eso Porque ya Una Piezas Piezas Ah, vale Una chocolatina Pero estoy lleno de vida Estoy rebosante de vida A ver lo que me dura Y ahora para bajar Aquí mismo Creo que no me he dejado nada, ¿no? O sí Ay, no he mirado detrás del Del camión Pues voy a echarle un ojo, eh Con perdón Pues no ni quiero dejar nada Perdón, eh Esto ya lo hemos vivido Perdón, Adina Perdón Espectadores Quiero asegurarme De no haberme dejado nada No, técnicamente ahí no hay nada Técnicamente ahí a la práctica He hecho limpio Vale Sí, pero ahora no puedo volver atrás Ahora tengo que bajar por narices Vuelvo en un minuto Espera Ah, tengo que bajar por narices Pero puedo bajar directamente al suelo O sea Pulsando la redonda Te sueltas Ah, y podía haber subido por aquí En lugar de ir otra vez Ah, seré tonto Está mojado Está mojado Vina ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y el caballo Ahí está arriba, cabrón, eh Venga, ven a por mí No te bajes, mujer Vale, a ver ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, vamos por aquí Supongo que habrá más zonas Como lo del banco Supongo Walf Vamos a ver si hay algo aquí Un narizillo Yo quiero una botella Aquí no hay nada Esperemos Vale, aquí tiene que haber algo Si lo hemos marcado es por algo Hacia ahí no podemos saltar Básicamente porque tampoco hay nada Y habrá que... Ah, por eso me han dado El ladrillo Por si tienen como... Hay que romper algo Pero bueno, podemos romperlo con el arma Cuerpo a cuerpo Y yo creo que no se gasta eso Gracias, mamá Vale, aquí hay cositas Aquí hay cositas Pastis Y ahí Piezas Piezas Y un croma Doctor Ackman Suena malo de Spiderman No, malo de Spiderman No Malo de Naughty Dog Ese es el puto Neil Drankman No me jodáis Doctor Ackman Ackman De Drankman Doctor El diminutivo de doctor es Dr Dr. Ackman Drankman La madre que los parió Doctor Ackman Nombre real Dr. Ackman Drankman Inteligencia 100 Ala, no tiene abuela, eh Neil Fuerza 60 The New Dogs Afiliación The New Dogs Antaño fue un reputado investigador Pero los experimentos cuestionables del Dr Ackman Para sobrepasar los límites humanos Lo apartaron de la comunidad científica Incluso Loren Focol De los laboratorios Spark Conocido por su amoralidad Dudaba de sus actividades Impertérrito Ackman actuó Continuó su trabajo en secreto Y creó una super IA A quien ordenar proteger la investigación Mientras él y The New Dogs Montan Sotisficados Sotisficados Sofisticados Atracos para financiarse Cambia constantemente de su lugar De lugar de su laboratorio Para que nadie pueda encontrarlo Anhela el día en que trate a sus sujetos como iguales En que se trate a sus sujetos como iguales Buah Villano neutral No quiero ladrillo Quiero botella Ahí Esto sí Soy team botella Lo siento Bueno pues creo que ahora sí Ubicación completada Lo había puesto Lo de ubicación completada Sí Sí Vámonos para abajo Vale Creo que ya está todo ¿Y nada? Ahí Vale Nos vamos a Al santuario Al santuario Yo le llamo Es la cúpula Es uno de los edificios que hay que investigar Para encontrar Gasofa Vale Vale pues como es uno de los puntos principales Vamos a explorar Vamos a dar vueltas Mira ahí por ejemplo no hemos ido Y no sé si hay algo Nada No hay nada ¿Y arriba? Se puede subir Arriba Soltando desde aquí No pero no hay nada No Pues pueden haber metido aquí Un Un buen niño Una buena curiosidad Un buen easter egg Esto ya lo hemos visto ¿No? ¿O no? Bueno Tampoco hay que ver Nada Tampoco hay nada que ver Y esto de arriba No No Aquí no hemos estado Más nada de nada Hay algo que ver Arriba Y si lo hay No hay manera de subir No No lo parece El banco por arriba Buah Qué bonito Qué bonito Mira caballo Vamos a girar caballo Shimmer ¿No? Shimmer Un tancote Es que está Un tanque Sí Pero yo he visto El edificio ese Raro Qué coño es eso Que parece Un reloj De arena Ahí no hay nada ¿No? Está cerrado ¿No? Es como si hubiera Vivido algo ahí Voy a acceder Ahí ¿Qué ha sucedido aquí? Roger A propósito de la pelea De anoche Tomo nota de tus inquietudes Y comprendo tus reticencias Pero debes saber Que hemos reducido Las filas de Cedra Muchos de sus soldados Se han unido a nuestra lucha Y sabiendo que Pretenden escaparse Por los túneles Se nos presenta Una oportunidad de oro Para dar el golpe final A torres y sus matones Si los dejamos regolparse ¿Cuántos de nuestros hombres Van a morir? Tenemos que priorizar Las vidas de los nuestros Y tú mejor Y tú lo sabes mejor Que nadie Me alegro mucho De que me hayas planteado Estas preguntas Son asuntos Que a los líderes Nos atormentan a diario Estoy muy orgulloso De tus progresos Y el del soldado Del que te has convertido Algún día serás un gran líder Isaac Vale Isaac es el líder De los De los Lobos Y Torres Era el de los Cedra Y los Lobos Tenían un montón De Jos de puta Infiltrados en los Cedra Jos de puta Jos de puta Jos de puta Jos de puta Murieron Murieron quemados En la cabina Bueno Al menos murieron por algo Exacto A estos imbéciles Los mataron Otros imbéciles Entre imbéciles Anta el asunto Iba a decir ¿No hay una manera De llamar al caballo? Pero bueno Siempre está cerquita Warren Properties La quinta avenida Distribución de gasolina Vamos allá La Cedra Se esmeró Con la seguridad En Boston Escaseaba la comida Era desesperante Centro de racionamiento En Boston Hacíamos colas Larguísimas Y estaba asquerosa Yo enloquecería Le pasó a algunos Busquemos una entrada No tiene pinta ¿No? Mira esas vidrieras De ahí No hay muchas De estas No voy a entrar Al santuario Aún A la cúpula Voy a dar una vuelta Pero sí que aquí arriba Puede haber algo Una bomba aturdidora Para aturdir A varios enemigos Luego usa golpes Para acabar con ellos Vale Para dejarlos tontos Y usar el cuerpo a cuerpo Y una nota Soldado Miller Tenemos una información Acerca de un escondite Activo de lobos En Spring Con la quinta Reúna a los soldados Disponibles en el sector Y dirigíos al escondite Cuanto antes Ejecutad a cualquier Sospechoso Asegurad de la ubicación Y esperad a que llegue Spring Con la quinta Vale Pues mira Ya tenemos un objetivo Hostia Está Toma un poco Pero mira Ya tenemos un sitio Donde ir Antes de empezar Con la cúpula Pues le tiene pinta De que eso es una misión Uy Hola Dina De que es una misión Secundaria Entre comillas Bajas la escalera O te tiras Como has hecho Al entrar en Seattle Si no me equivoco Es esta calle Al fondo Si no me equivoco Esto es A ver si veo el cartel De la calle Si La quinta avenida La quinta avenida Y la nota decía Bueno Al final de todo Con Spring Quinta avenida Con Spring Spring No tenemos Aseguida aquí Uy Cervatillos Que bonitos Vale Que hay aquí Ya que estamos aquí Vamos a ver Ahora Lo anoto Eh una escopeta Bien Un cartucho de escopeta Vale Ya que hemos venido por aquí Pues lo observamos Perdón eh Disculpe usted Caballero O caballera Hace tiempo Que no veía Algo así El detector De infectados Vamos Vamos Que te lo Te lo ponen Para saber si estás infectado O no Íntima de la piel Uno Dos Tres Cuatro Parece que ya hemos acabado aquí No Porque había una mesa de trabajo A ver ¿En qué lo invierto? ¿En una mira? Pues sí Porque va a ser la mira Y para de contar No me da para más Bueno Esta parte de la historia Es tranquilita Es exploración No avanzamos en la historia Pero sí que nos vamos nutriendo Vamos descubriendo Pues temas De mejora de armas Nos exponen por primera vez El mundo abierto Bueno El mundo Semiabierto Vamos a ir Vamos a ir Ah ¿Qué puede haber ahí? ¿Qué puede haber ahí? Un cajón que estará vacío Pues no El juego me quiere trolear Uh Mierda Qué bueno ¿Quién ha sido? ¿Cómo que no para eso? ¿Por qué no me dejes la opción de ver Ya directamente antes de que te guardes el libro? Shimmer Te mueves demasiado Ha dibujado el caballo Debería haber la opción Que cuando Ellie toma una nota Que la puedas leer directamente ya Sin que ella tenga que guardar el libro Entonces tú vuelvelo a sacar Yo creo que en Uncharted 4 Eso estaba A lo mejor no estoy tocando el botón Que debería tocar Ahí no hay nada ¿Y aquí qué hay? Música Valiant Music Shop Una tienda de música Esta será la tienda de música Vaya Imagina este sitio cuando estaba intacto Vale, ¿veis? Me lo había comido eso Una tienda de música Oh, oh De Shambhalas Adam Leibing Sam Bait Las curiosidades Clover 4 Los Jackson 5 Todos los discos De las curiosidades De la serie que hicimos En el canal Están aquí Los discos O los vinilos Del primera De Last of Us Y repiten presencia Lógicamente Porque el mundo se acabó En el 2013 Ahí Pero bueno Ahora supongo que Cuando lo juguéis vosotros Ya lo identificaréis Más rápidamente En plan Oh, mira Esto es lo que sale En The Last of Us Era uno Y era este grupo Y era el otro Que el tarao de John Astic Nos dijo Andal Creo que sí Es eso El tarao de John Astic Aquí que hay Y ya está Hay algo que romper Vamos a romper Venga Me encanta Me encanta romper cristales Vale Aquí hay Una bajada Podemos bajar por ahí Podemos bajar Por aquí Ay no Pero me salto De esa Habitación Pearl Jam Pearl Jam Este es el grupo De la canción Que le Cantaba En aquella escena Hoy Ahora quizás Estoy confundiendo Estoy confundiendo Situaciones Pero recuerdo Que había una especie De De escena Que escribió Dragman Para El directo De The Last of Us Aquel directo De teatro Que hicieron Representación Real Y que añadió Una Añadió Un epílogo Dragman De la historia Y es La canción Que le cantaba Joel A Ellie Era la de Pearl Jam Una de la de Pearl Jam Pero no me acuerdo Cual era ahora No Way Será vacío No No Way Tócala 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 La va a tocar No Va a tocar La del La de Shadow Was Dead Tócala 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 Ahora no sé si la que canta en inglés es María Blanco, la actriz de doblaje, o Ashley Johnson. Bueno, ha sido poquito. Uy, que tengo que seguir tocando. No tengo ni idea de tocarlo. Va, no me jodas. ¿Qué videojuego hace esto? Está empanadilla la nina. Se le calaba, va. No me jodas. 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 Joder, qué bonito, leches, momentos mágicos, esto es puto de las tofas, magia, en videojuego. Debiste besarme. Quería hacerlo. Y yo. Vale. Debemos continuar. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Gracias, gracias, gracias por estos momentos. Joder, gracias. ¿Eh? ¿Practicar? Lo mismo de antes. ¿Qué? ¿Libertad total para tocar lo que yo quiera? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué distingue las...? ¿Qué distingue...? Si tocas arriba, toca una cuerda en medio. ¿Distingue las cuerdas? ¿Tocas aquí? Una, la primera. La tercera. La última. ¿Qué? Está tocando las cuerdas de forma individual. ¡Pero qué putos locos! Mira el dedo, mira el dedo, mira el dedo. Que recrea el tocado del dedo, de la cuerda en cuestión. Esto me recuerda. ¿Qué? 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 ¿Qué aquel que sepa de guitarra y sepa tocar y tenga conocimientos de todo esto ¿se puede tocar la canción que quiera? pregunto que no tiene que ser más complicado tiene que estar acotado estáis locos estáis locos estáis putamente locos esto es amor por esta IP por los jugadores que aman a esta IP no me fastidéis y ahora me sabe mal no saber tocar la guitarra para no poder explotar esta 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 feature esta opción que de verdad que es que es acojonante es acojonante ahí había algo no lo he cogido uy sí y si rompo algo de aquí no perdón eh quiero tocar los bongos aquí pido demasiado ya vamos para abajo a ver que hay la batería en lugar de la rosalía la batería eh si hombre yo la guitarra tú la batería bestial me faltan las baquetas admítelo sí sí que te quiero pues vale oh vamos a montar un grupo qué bonito qué te parece si tú eres mi grupi tú qué a ver los grupos tenían fans acérrimos que lo seguían a todas partes acaso no hago eso ya sí supongo punto paradina acaso no hago eso ya seguir de todos los lados punto paradina eres ya su grupi por aquí cables cables de de todo electrónica eh de electrónica de pero relacionado con la música para conectar instrumentos con bajos con con amplificadores con venga un cromito das word desconocido inteligencia 80 fuerza 80 selección de new dogs este es alguien de naughty dog también como el doctor Ackman su presencia alta y lacónica parece modesta sufrió acoso y burlas en su infancia debido a su incapacidad para hablar más volumen que un simple murmullo pero todo cambió cuando seres cósmicos antiguos le confirieron the word una frase mística que al pronunciarse o susurrarse vuelve loco a todo aquel que la escucha por suerte su altura considerable suele delatar su presencia y otorga tiempo suficiente a sus posibles víctimas a huir o a taparse los oídos vale veis aquí hay cositas uno y dos no hay más no hay ningún cajón lo tenemos no vas a tocar ningún instrumento aparte de la guitarra todo roto pues podemos proceder a alargarnos ¿no? podemos proceder a alargarnos no parece que quede nada más aquí ¿y el caballo? claro el caballo se ha quedado en otro lado ¡ah míralo! ¡shiver! muy bien caballo guapo caballo guapo ¿vienes Dina? vale si Dina está cerca tú te subes y entonces no te puedes mover hasta que venga Dina pero si Dina está lejos pasa lo de Uncharted 4 y los Legacy cuando te subías en el jeep y los acompañantes estaban lejos que rápidamente había un cambio de plano y se teletransportaban a tu lado para que no tuvieras a esperar ahí 10 segundos 20 o 30 a que llegaran vale hemos dicho que íbamos a ir al fondo vale voy a hacer casi bueno faltan 13 minutos para las 2 horas de este vídeo de la tercera parte vamos a hacer el del fondo ese sitio donde había lobos y y de los de cedra y nos damos el tiro se ha tapado el sol el cielo es dinámico no es estático venga vamos a ver que es lo que había allí aquí en esta parte no había nada vale vale esta es la parte de acceso vale hemos entrado por la parte de atrás pero había esta parte también para poder acceder al sitio donde ¡ey! ¿qué son esos carteles? Jason Patterson Emma Patterson Isaac Dixon el Isaac este no será el de el Isaac este no será el de los lobos Marcus y Luis Sánchez el Isaac ese no será el de los lobos pero aquí es uno más no es un jefecillo ni nada están por todos los lados los cedra los de cedra los buscaban ¿y aquí qué hay? ¿qué hago? ¿entro ahí? ¿o...? vamos al final ¿qué hago? venga va tiene pinta de que no iremos muy lejos aquí ¿a dónde vas? hay algo aquí detrás y sin haberlo pensado me ha salido un parreado ingresión no hay nada añadida vale Madison Street a ver vamos por partes tres tres cuartos de alcohol muy bien usa usar código puerta gate west 2 vale para abrir la caja fuerte tenemos que usar el código de la puerta del oeste 2 no esto no puedo verlo a ver oeste 2 west 2 0451 a ver 0451 0451 0451 0451 0451 0451 no falla ¡eh! vaya botín partes botiquín dos de escopeta eh tenía que haber parado sí señor flo nombre real Olga Kuznetsova 8080 Society of Champions tras graduarse no guardarse tras graduarse como la mejor de su clase en una destacada universidad de ciencias y tecnología el gobierno ruso reclutó a Olga Kuznetsova para avanzar en su investigación sobre energía oscura temiendo que usaran su tecnología con fines bélicos intentó sabotear sus experimentos pero fusionó su mente con vapor de agua ahora es capaz de canalizar su alma hacia cualquier masa de agua e invocar objetos de agua en cualquier estado siempre y cuando haya humedad ambiental heroína neutral y a ver que tenemos aquí creamos un molotov bueno me espero a que se me llenen me espero yo habitualmente lo que hago es que espero a que se me llenen pues todos los recursos de alcohol y de trapo y tal para entonces hacer sitio en mi inventario creando algo más porque ahora imaginaos que me creo un botiquín pero hubiera necesitado tener un cóctel molotov no me espero y entonces lo creo lo creo cuando toque a ver que puedo hacer aquí en sigilo ¿puedo mejorar algo? fabricación más rápida me interesa más bueno botiquines más rápidos me interesa más lo de salud aumentada por lo tanto voy a darle aquí pero voy a necesitar más pastillas para llegar a lo de salud aumentada vale aquí ya no hay nada sí porque es lo que decía Eli que ya está completado esto vale vamos ahí abajo a ver si no me despisto nada más por el camino porque quedan ocho minutitos para completar este vídeo de dos horas ahora creo que ha pasado lo que os he dicho antes que Dina estaba en el otro lado de la puerta y como tenía que volver y tardaría demasiado supongo que lo que hace es cambiar de plano y entonces te mete a Dina como si hubiera salido rápidamente eso es el edificio ah vale ese es el edificio que se ve desde el otro lado oye he encontrado los juzgados ¿por qué lo dices? ¿ves ese cartel de ahí? ¿el del edificio que pone juzgados? oh vaya buen trabajo detective ajá márcalo en el mapa vale tenemos otro sitio que explorar creo que aquí es donde podría haber gasolina si si os fijáis los que sitios sospechosos de tener gasolina están rodeados con un círculo por lo tanto vamos a hacer primero los que no tienen el círculo los que son secundarios debuzco yo que son secundarios entonces vamos a mirar pues a juzgado y y además sitios por aquí esto es especialmente bello no me jodáis este edificio es la pera tengo que buscar la imagen en la vida real en teoría es aquí ¿no? esto es mira quinta avenida quinta avenida con spring tiene que ser aquí el local este el ruston coffee aquí hay un cajón vacío ah pues no venga voy a llamar voy a hacer lo mismo a ver si siempre me encuentro algo pues a ver entrada al ruston coffee pues tiene toda la pinta que mira si nos dejan un ladrillo aquí ya es porque vas a tener que hacer esto he perdido mi botella venga vamos para adentro hey David busca suministros en los viejos refugios de los lobos puede que no haya nada pero todo cuenta pilla lo que puedas y nos vemos en el cerebena no te preocupes por la gasolina ya nos encargamos nosotros Mike hey I like this ha cogido la bala y ha dejado el arma que bueno que bueno a ver aquí que hay es verdad a Joel le gustaba el café Big Blue nombre real desconocido inteligencia 180 de fuerza afiliación ninguna Big Blue es una entidad extradimensional con el aspecto de una ballena azul llegó a la tierra hace más de mil millones de años joder ayer para vigilar a todas las formas de vida y usa su infinita sabiduría para guiar a la raza humana en tiempos de gran necesidad y agitación su indescifrable edad tiene un gran inconveniente los días se le pasan como microsegundos aún así puede detener el dicho efecto de dilatación temporal aguantando la respiración algo que es capaz de hacer durante varios años seguidos y yo no aguanto la respiración 40 segundos y ya me estoy traspasando al otro barrio pues imaginaos unos cuantos años sin respirar botella ¿qué hay aquí? ¡uh! ¡Hola! hay que tener los ojos abiertos se te pueden escapar este tipo de cosas no date las manos este es un cartelito que ya estaba en bueno a lo mejor a lo mejor no de la misma manera pero me sonaba que había uno parecido en The Last of Us en el primero pastillas pastillas y esto me recuerda a varias esterías también que hay a ver si sacamos la basura venga tenemos un aprieto vamos al baño asustado asustado no lo sé pero lo odio me too yo también yo también lo odio Eli el susto que me ha dado el desgraciado ya puede ser bueno lo que encontremos aquí anda que la que ha liado ya puede ser bueno lo que encontremos aquí ¿qué es eso? un citron ¿qué es esto? dice barcos ¿de qué crees que es? ni idea echemos un vistazo puede que haya algo ahí marion and six me suena me suena de haberlo visto en la zona del riachuelo donde estaba el camión de bomberos pero en la parte de los edificios a lo mejor es alguna alguna zona secreta la que se puede acceder con esta llave y hemos descubierto antes la llave que la zona secreta se ilumina el interrogante vale no hay nada a ver si está cerca de lo de donde digo si veis y yo decía que la zona la zona de aquí que es donde 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 hay lo del lo del camión de bomberos arriba se ve que había en el callejón si fijaos que es un callejón fijaos que es un callejón vale pues tenemos que volver para abajo bueno pero lo voy a dejar para el próximo vídeo mira me quedo aquí en el baño si me viene un aprieto me quedo aquí lo vamos a dejar aquí llevamos ya 6 horitas de The Last of Us parte 2 estamos en esta zona de mundo semi abierto me está gustando esta zona lo que pasa que es lo que os decía antes cuando estaba en el banco que yo me demoro mucho y sé que a esto a la gente se le puede hacer pesado incluso a mí a veces también me puedo cortar el rollo del ritmo de la historia pero si es que es así si le han hecho el juego así tú puedes ir del punto A al punto B rapidito sin empanarte o puedes hacer como yo que en lugar de ir del punto A al punto B vas del punto A al punto A1 a 2 a 3 a 4 a 26 a 29 vuelvo arriba vuelvo para abajo y luego al B eso es mi culpa es mi forma de jugar chicos, chicas lo dejo aquí volvemos en un próximo vídeo de 2 horitas más de The Last of Us parte 2 ¿cómo lo estáis viviendo? ¿os está gustando? dejádmelo iba a decir dejádmelo en los comentarios bueno a lo mejor cuando se publique este vídeo ya están los comentarios activos pero bueno no dejádmelo en el chat del estreno porque como los vídeos los voy a publicar como estrenos esto se va a ver en el va a ver un chat en directo dejádmelo en el chat y cuando se abran los comentarios que no tardaré mucho teniendo en cuenta que me voy a pasar el juego cuando me lo pase abriré comentarios y vuelta a la burra al trigo vuelta a comentar y a compartir sensaciones con todos vosotros ya no solo los chatitos de Telegram sino también con los de YouTube hasta entonces cuidaos